5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡What are those?! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Jazette Mori! ¡ Spot! ¡Cinco, cuatro, tres, tres, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Rubbe, Rube! ¡Rubbe, Rube! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Ey! 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 ¡Diskie! ¡You're a weirdo! 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 5, 4, 3, 2, 1 6, 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 7, 9, 10 8, 9, 10 8, 9, 10 9, 10 8, 9, 10 9, 10 9, 10 9, 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 12 12 12 12 13 12 13 13 14 14 15 12 13 15 15 15 15 16 18 ¡Eso! ¡Eso es el campeón! Es un buen futebol, ¿eh? ¡Eso es el buen show! ¡Eso es el pez! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!